En la lógica humana, si existe un Dios que es bueno, que es todopoderoso, que es eterno, que es, como dicen los filósofos, como dice Aristóteles, el sumo bien, el bien que está por encima de todo, para poder relacionarme con él, tendré que parecerme a él. Y por eso todas las religiones, cuando van a pasar de un lugar donde no está Dios a un lugar donde está Dios, a un lugar sagrado, o cuando van a empezar una fiesta, un tiempo en el que Dios se hace presente de una manera especial, tienen ritos de purificación. Se preparan para poder entrar en relación con Dios. Se limpian de la suciedad, bien sea del cuerpo, bien sea del alma, para poder relacionarse con Dios. Porque si no, pues Dios no escucha. Los judíos habían recibido esto también. Y de hecho los sacerdotes tenían un montón de ritos y las vestiduras que tenían que ponerse, cómo se tenían que purificar, para poder hacer las oraciones y presentar los sacrificios delante de Dios. Y también los que no eran sacerdotes tenían sus ritos de purificación para poder rezar, etc. O cuando habían quedado impuros por el contacto con una persona enferma o con un tipo de animal, etc. Los escribas de los fariseos, es decir, aquellos que iban tomando nota y aquellos que iban leyendo y que conocían las escrituras, y que conocían todas estas leyes rituales perfectamente, no pueden creer lo que están viendo, no les cuadra nada en su esquema mental. No les cuadra que un hombre que venga de Dios toque a un leproso, como escuchábamos antes ayer en el Evangelio. No les cuadra que un hombre le diga a un paralítico, tus pecados te son perdonados, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y menos si es un hombre de Dios, porque lo que está haciendo sería blasfemar, ponerse en un lugar de Dios, que es lo que escuchábamos en el Evangelio de ayer. Y no les cuadra para nada que comparta la mesa con publicanos y pecadores. No les entran sus esquemas, y tampoco nos entran nuestros esquemas. Seguimos todavía, o no sé si ya los habéis perdido, yo no, con los ecos de la Navidad. Es que justo es esto lo que ha venido a hacer Dios, hacerse uno como nosotros. Por eso Jesús, después de mostrarles ya ayer a los escribas, y decirles, que es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, que es lo que Dios solo puede hacer, pero que vosotros no vais a poder ver, aunque yo lo diga, y aunque ocurra en su interior, o decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que Dios está en mí actuando, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Después de mostrarles que en él está la presencia de Dios, ahora lo que no les cuadra es esto, como os decía, que coma con publicanos y pecadores, cómo Dios se va a mezclar con lo que está sucio. Cómo Dios, que es el puro, el santo, el bueno, el justo, va a entrar en contacto con lo que es impuro, pecador, injusto, sucio, malvado. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Le preguntan a los discípulos, Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nos cuesta tanto entender esto, nos cuesta tanto poder vivir esto. Nos pasamos la vida intentando hacer méritos para ganarnos el amor de Dios. Y Dios nos está diciendo que su amor es gratuito. Dirá San Pablo, si Cristo nos amó, si Dios nos amó y entregó a su Hijo cuando nosotros éramos enemigos suyos y teníamos una conciencia mala que engendraba malas acciones, ¿cuánto más nos amará y nos perdonará ahora que hemos sido salvados por Jesucristo? ¿Cuánto más? Y nosotros seguimos pensando que nuestro pecado nos separa de Dios. Es verdad que nuestro pecado nos aleja de la voluntad de Dios, que Dios no quiere el pecado para nosotros. Claro que no. Pero a lo que nos llaman nuestro pecado es acercarnos a Él para que sea Él el que nos limpie. No independizarnos nosotros y decir, Señor, cuando sea bueno ya me acercaré a Ti. No, no, Señor, como no puedo ser bueno, me acerco a Ti. Hemos hecho en la oración colecta de hoy de Santa María, perdona, Señor, los pecados de Tu pueblo, y ya que no podemos hacer nada para ganarnos Tu favor, concédenos Tu salvación por intercesión de la madre de Tu Hijo, nuestro Señor. No he venido, no necesitan de médicos los sanos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La Iglesia no es el club de los buenos. La Iglesia no es el club de los que todo le sale bien. de los autosuficientes. La Iglesia es el club de los pobres, de los pecadores, que han descubierto el amor de Dios que les perdona, que les sana, que les redime, que les levanta, y les hace capaces de caminar y de vivir en una vida nueva, en una vida en comunión con Dios, en una vida en el amor. Este es el mayor testimonio que podemos dar. Ayer lo decía en la homilia, los que estabais en la misa por la tarde, esto que nos recordaba un obisco, algunos sacerdotes nos decían, escuché una vez una definición de la evangelización, que es la sencilla. Evangelizar consiste en un pobre que va a otro pobre a decirle dónde dan de comer. Y yo añadía, en un enfermo que va a otro enfermo a decirle dónde hay un médico que lo puede sanar. En un pecador que le dice a otro pecador dónde ha encontrado el perdón y la misericordia. En un herido que va a otro herido a decirle dónde ha encontrado el reposo y el bálsamo para sus heridas. Por eso, cuando estamos llamados a anunciar el evangelio, a dar testimonio, no estamos llamados a contar muchas historias. La catequesis viene después del primer anuncio. Cuando vamos a anunciar a alguien a Jesucristo, no estamos llamados a explicarle todo el catecismo, ni a que entienda todo el credo, ni a que sepa toda la liturgia, ni los colores litúrgicos, ni los tiempos litúrgicos, ni nada. Es muy sencillo anunciar el evangelio, porque el primer anuncio del evangelio es el testimonio de la propia vida. Y si tú no has experimentado que eres este enfermo, este pecador, a quien Jesús ha mirado con misericordia y ha llamado como a Leví y le ha dicho, sígueme, y le ha sentado a su mesa y ha compartido su casa y le ha abierto su corazón, no puedes evangelizar. Es imposible. ¿Qué vas a decirles? Ven que yo te enseñaré lo que tienes que hacer. Ven que yo te voy a decir qué hacer para que te vaya bien la vida. Bien y apriende de mí. Mira cómo rezo, mira lo que hago. ¿Vas a decirle eso? ¿O vas a abrirle tu corazón y decirle, mira, me acerco a ti porque sería injusto que no lo hiciera. Yo tengo los mismos sufrimientos que tú, las mismas debilidades que tú. Esto, esto y esto. No sé amar. Me nace rencor hacia las personas que me hacen daño. He vivido en esta edición, he tenido estos problemas, he vivido estos fracasos en mi vida, pero en Jesucristo he encontrado el consuelo y la salvación. Pero cuando pude confesarme, experimenté lo que era el perdón y pude ver la realidad de un modo distinto. Pero a través de la oración he encontrado una fuerza que yo no tenía para afrontar. Eso es distinto. Pues en esta mañana de sábado, pidamos a la Virgen María, a la que en la letanía nos encomendamos como salud de los enfermos, refugio de los pecadores y consuelo de los afligidos. Pidámosle a ella que podamos acoger esta salvación que Jesús nos trae, que nuestra religiosidad, que nuestra racionalidad, que nuestros esquemas preconcebidos no nos impidan poder ver y disfrutar y acoger la acción de Dios en nuestra vida y poder ver y bendecir a Dios por su acción en los otros que aún no han descubierto que el pecado les mata y que les hace daño. Que no nos impida, que no nos haga segregar a la gente. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.